Palabras de Guillermo Almada ahí en última instancia y este pase de Santos Laguna a la siguiente ronda. ¿Qué análisis deja el ver a Santos y Atlas en los cuartos de final del torneo mexicano? Primero que nada, también habría que hablar de la forma en que termina un proceso con Ricardo El Tuca Ferretti, que termina siendo uno de los procesos más exitosos en la historia del fútbol mexicano. Bueno, quedará ahí para la historia lo que hizo en 10 años con los Tigres, poniéndolos a pelear de tú a tú con los grandes y dando un gran resultado en el Mundial de Clubes, finales internacionales. En fin, creo que el trabajo del Tuca Ferretti ha estado justificado en todo momento y de ahí partir a lo que va a ser una liguilla en la cual no va a estar un equipo como Tigres, pero sí equipos como Atlas y Santos, que vamos. Creo que al final del día argumentos habría para pensar que pueden pelear. Yo celebro, por ejemplo, que Santos haya dejado con tal claridad en el camino al lugar 12 de la tabla porque solamente los dueños de la Liga MX creen que el lugar 12 de la tabla puede ser campeón. Entiendo que es fútbol y que cualquier cosa puede pasar, pero darle oportunidad a un equipo que estuvo tirado a la maca o que no tenía presupuesto para pelear por esos sitios metiéndolo a un partido de tú a tú contra uno como Santos, que terminó quinto, me parece un exceso. En fin, va para tres años esto que se va a mantener así, pero Santos creo mostrando argumentos de que incluso pudo estar directo en la liguilla del fútbol mexicano. Exactamente, creo que Santos Laguna hizo un gran partido, creo que demostró precisamente que aprendió de esos errores de lo que dice Almada, del torneo pasado que terminaron eliminados y no pudieron llegar a fases finales. Y el equipo de Querétaro, pues sí, al final, lo que decíamos la semana pasada, está este sistema de competencia, hay que respetarlo, no nos gusta, a lo mejor a muchos no nos gusta, pero al final creo que hay que respetarlo, así está. Y tampoco es que quedaron tan lejos del tema de los ocho de los que tú hablabas la semana pasada, o sea, del uno al ocho, liguilla como estaba antes, Querétaro quedó en 21 y el que calificó en octavo, digamos que Pachuca, tiene 23. Entonces, tampoco fue una diferencia tan abismal para que podamos pensar que Querétaro era un desastre. No, Querétaro no era un desastre, fue un desastre el día de ayer contra Santos Laguna, eso sí, pero durante el torneo creo que tampoco fue un desastre. No, me parece, y creo que la precisión de ayer a lo mejor no fue la correcta, que Querétaro hizo un buen torneo de acuerdo a sus capacidades, pero de eso, de decirle, oye, ¿puede ser campeón? ¿Por qué no? No, pues, ¿por qué no? O sea, porque creo que con 21 puntos y con el rendimiento que tuvo el Querétaro nunca le va a alcanzar para ser campeón, aunque Javier Rivera festeje de alegría porque Alexis Canelo es un nuevo Cardoso. Pero, a ver, es que al final de cuentas, o sea, ¿por qué no en algún momento los presupuestos bajos pueden pelear algo? Puebla es un ejemplo. Puebla es un ejemplo. Pero Puebla hizo 28 puntos. Entiendo, pero el torneo pasado, Puebla quedó cerca del octavo lugar, a un punto del octavo lugar, calificó en el 12 y echó a Monterrey, que era quinto, que con un presupuesto 15 veces mayor que Puebla. No fue campeón, pero estuvo cerca. Pero, espérame, estuvo cerca en el primer partido de hacerle un gran partido a León. No, no, quedó en cuartos de final, pero el primer partido se lo ganó a León, ¿no? Entonces, o sea, y fue el campeón del fútbol mexicano. Entonces, también hay que darle oportunidad, esto creo que le da oportunidad a este sistema de competencia a algunos equipos que no tienen ese presupuesto como Monterrey, como América, Cruz Azul, Tigres, y que, por ejemplo, se pueda meter un lugar 12 como Querétaro, que pueda aspirar un poquito más, y ¿por qué no? Con un golpe de suerte, llegar a la mejora, a la final, como lo hizo en 2015 contra Santos Laguna, porque ahí era octavo de la general. Sí, también pasa lo que pasa cuando llegan a esta situación equipos que son como el lugar 12, pasa lo que pasó ayer con un equipo que es muy superior, como lo es Santos Laguna, y ya cambiando un poco el tema, hablando de lo del Tuca Ferretti, la verdad me parece un... es uno de los procesos más efectuosos en la historia del fútbol mexicano, pero la manera en la que se va me parece que sí termina... se terminó muriendo con la suya empezar atrás el partido, acabando... ya fue cuando suelta al equipo el potencial que tiene, o sea, el Tuca se murió hasta en su último día como Tigre, como siempre fue su proceso, y la verdad sí me parece un poco triste, si se puede decir, la manera en la que terminó este Tigre, porque la verdad yo sí pensaba que iba a llegar un poco más lejos. Es un fracaso Totoe, el de Tigre. Sí, sí, me parece que sí, pero justo lo que comentas es que es el reflejo de lo que le pasa a Tigre, Tigre se tiene que renovar, ¿no? Porque esta plantilla, mucho hemos hablado de que esta plantilla puede jugar mejor, que con Tuca Ferretti, pues al final logró cinco títulos de diez años para acá, pero al final creo que con las, digamos, figuras que han llegado al fútbol mexicano, viene Tovón y que al final sea una plantilla sumamente rica en cuanto a los demás equipos de la Liga MX, creo que tiene que jugar mejor. Hoy creo que el Tigre se da cuenta que hay que cambiar el chip, que hay que cambiar esta dinámica que llevan trabajando desde hace diez años, decía el Tuca, es que se crean vínculos, pues sí, se crean vínculos, pero también muchos vicios, y creo que Tigres está viciado, hay que cortarlo de tajo. Hablaban de vicios en América hace seis meses, y el señor de los vicios, que muchas veces fue señalado aquí, y por el señor González que tengo a mi derecha, va a llegar a San Nicolás de los Garza, todo apunta que así va a ser, y no se trata de decir si hay vicios o no hay vicios, pero se trata de la exigencia constante y de que en Tigres al final se han dado cuenta que este equipo tiene que jugar mejor, ya ganaron lo que tenían que ganar para ponerse a pelear de tú a tú con los llamados grandes, ahora hay que ser espectaculares en una nueva etapa. Eso yo valoro mucho en este caso con Culebro, que es el que está tomando esta decisión, y también detrás de Culebro la gente en sinergia que le dice, vas, aviéntate, te vamos a respaldar, no va a ser fácil, antes del Tuca llegaron Américo Gallego, Peckerman, Daniel Guzmán, cualquier cantidad de técnicos que su prioridad, pese a que había un gran presupuesto, era no descender. El Tuca, hay un antes y un después con Ricardo el Tuca Ferretti, y eso creo que todos, al final del día los mismos Tigres que hoy dicen, que el Tucamión y que juega horrible, ellos al final del día están agradecidos con un tipo que los sacó de la mediocridad en la que estaban, pese a que el presupuesto era mayor. Exactamente, porque ya lo citabas, con los técnicos que habían llegado, con José Luis Trejo, con Mario Carrillo, con al final también Manuela Puente, ahí peleaban el tema de la salvación, y Tuca los puso en un nivel para competir por el título, ganó cinco ligas, pero sí creo, insisto, que hay vicios, que muchos futbolistas ya están cansados, ya creo que Tuca se tenía que renovar, no se renovó, y al final de cuentas le alcanzaba para ser campeón por el conocimiento. Y qué manera también de empezar este nuevo proceso, ya con la contratación de Zoban, campeón del mundo, entonces me parece que si llega el técnico adecuado, que parece ser a Miguel Herrera con este equipo, me parece que ahora sí podemos ver el verdadero potencial ofensivo que tienen estos tics. Bueno, pero jugó seis minutos, tampoco, no, pero, es campeón del mundo, pero también nos estamos deslumbrando de pronto, porque es que es campeón, a ver, no, es el tercer máximo goleador en la historia del Olympique de Marsella, que no es, por supuesto, es un gran futbolista, bueno, pero entonces, digamos que sí, tiene en su palmarés la Copa del Mundo, sí, sí, pero, es un gran futbolista del Olympique de Marsella, ya jugó con Gignac, también en el Marsella, pero, ya como plus, podríamos poner la Copa del Mundo, pero ponerlo como vitrina, me parece, jugó seis minutos. Al final del día, es campeón del mundo, como Giovanni Dos Santos en la Sub-17, como Oribe Peralta con el oro olímpico, no fue titular, porque estaba Dembélé, porque estaba Coman, porque estaba Griezmann, porque estaba Giroud, entre otros, creo que, y Mbappé, pero al final del día, vamos, creo que sí es un futbolista que va a aportar muchísimo en la Liga MX. Claro. Gracias.